El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, también defiende a los pensionistas, defiende... A ver, por favor. Por favor. Por favor, un poquito de... Pido un poquito de silencio y de respeto. Señora Esplugas. Gracias, señor alcaldesa. Cada partido político y cada circunstancia económica permite a los gobiernos hacer más o menos en función de los recursos económicos que hay disponibles en ese momento. El Partido Popular, en cualquier caso, si ustedes dicen en su documento que ha subido la irrisoria cantidad de 0,5%, Bueno, hay otros gobiernos que lo han congelado. Hay otros gobiernos que lo han congelado. Se ha acabado el tiempo, perdón. Señor Volver. Gracias, alcalde.